a los burócratas, a los maestros, etc. pues tienen que aumentar impuestos por eso la reforma petrolera está vinculada a otra reforma que es la reforma fiscal y en la reforma fiscal que se quiere pues aumentar el IVA del 16% ahora al 19% o al 22% fijar IVA en medicinas y alimentos y en cualquier otra cosa tal vez vayan a dejar una canasta básica muy pequeña que no pague IVA pero lo que implica esto es que los mexicanos, los más pobres somos los que van a pagar el beneficio de las empresas petroleras porque las empresas petroleras se van a llevar la renta petroleras fíjense que injusto trabajar para los ricos y para que los pobres paguen esta reforma constitucional que pretende el gobierno de Peña Nieto y el PRI y el PAC entonces es algo que no podemos es algo que no podemos tolerar es algo que no podemos aceptar que con nuestros impuestos vayamos a compensar el hueco fiscal que va a dejar que Pemex ya no pague los impuestos que hoy en día por eso es tan importante que nos opongamos pero además no solamente por razones de conveniencia económica porque nosotros paguemos el PAC sino por razones de principio aquí hay razones históricas no fue en balde la lucha de Lázaro Cárdenas y de tantos miles y millones de mexicanos la que se dio en 1938 para estropiar y nacionalizar el petróleo no en balde fue la lucha que los constituyentes de Querétaro Vier en 1917 para establecer que los hidrocarburos son y pertenecen a la nación y no en balde está toda la lucha de la independencia de México en fin toda nuestra historia todo lo que son ¿por qué les vamos a regalar lo que nos pertenece? ¿por qué les vamos a dar lo que pertenece? dicen ahora hay tres argumentos los que exponen los que están a favor de esta reforma petroleras y con esto termino el primer argumento es que hay que permitir hay que ser competitivos hay que favorecer el libre mercado pero yo les pregunto a ustedes si en sus casas permiten que un ajeno o un extraño sea competitivo oye esta es mi casa entra a mi casa ¿no? puedes disponer de la sala de la cocina vamos a ser competitivos vamos a competir a ver quién se duerme en la cama a ver quién dispone del refrigerador a ver quién dispone de la estufa de la cocina es lo que nos dicen que no queremos ser competitivos porque queremos mantener el monopolio del Estado en la explotación de los hidrocarburos es el primer argumento luego el segundo argumento es que no tenemos dinero para explotar hay un gas que ahora se han inventado en 2008 dijeron que eran aguas profundas que el petróleo estaba en el Golfo de México en aguas profundas ahora los norteamericanos que tienen sus hoteles dicen que México tiene un gas que se llama el gas Shale este gas los que hayan leído los periódicos ustedes al tanto de todo esto saben que es un gas que se obtiene a grandes profundidades de la tierra y se obtiene mediante una técnica que se llama se fractura las rocas y se utilizan grandes cantidades de agua y también de otros elementos químicos no solamente es una explotación en contra del medio ambiente porque además donde está el gas Shale es en el norte de México en Coahuila en Nuevo León en la zona esa de la cuenca de Burgos y en otras cuencas también del estado de Veracruz y de Tamaulipas donde se encuentra el gas Shale entonces eso va a implicar consumo de agua exagerada la contaminación de la tierra pero donde hay explotación de frac para obtener el gas del gas Shale hay también este sismo produce actividad sísmica porque se perfora a gran profundidad la tierra entonces dicen no tenemos dinero para extraer el gas Shale entonces solamente las empresas petroleras mundiales tienen dinero para explotar esos recursos en México todos sabemos que eso es falso en México sabemos que si hay recursos bastaría una reforma fiscal no como la que quiere Peña para aumentar el nivel en medicinas y alimentos sino una reforma fiscal para derogar a lo que se llaman los regímenes de consolidación fiscal y otros regímenes fiscales que permiten un trato de favor a las grandes empresas de este país entonces de ahí se podría obtener el dinero bueno si quisiera obtener el gobierno mexicano dinero para explotar el gas Shale o el petróleo en aguas profundas pues ahí está el dinero de las reservas del Banco de México México tiene millones de dólares más de 160 mil millones de dólares el Banco de México en reservas según esto esas reservas son para mantener la estabilidad del peso frente al dólar y tenemos también como todos sabemos pues los recursos de los trabajadores en las afores entonces si quisieran el gobierno mexicano tener recursos para explotar el gas Shale o el petróleo en aguas profundas pues ahí tiene las reservas del Banco de México ahí tiene o puede hacer una reforma fiscal para que las grandes empresas de este país paguen los impuestos que no pagan o tiene simplemente las afores de los trabajadores podría obtener los recursos para hacer toda esta explotación ese es el segundo argumento y el tercer argumento es que no tenemos tecnología lo que también es una verdad a medias cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y no lo nacionalizó pues ni siquiera existía Pemex no existía y dijeron los mexicanos no van a poder extraer el truco ni lo van a poder retener y a los pocos años nuestro gobierno Pemex se volvió una empresa competitiva a nivel mundial y desarrolló la tecnología en México la podemos desarrollar tenemos a los ingenieros petroleros tenemos a los técnicos tenemos a los obreros tenemos a jóvenes ingresados de las universidades de las facultades de ingeniería de politécnico que podrían ser pues esa materia gris que desarrollara la industria y la tecnología petroleras del país todo eso es posible la verdad es que se trata de compromiso del gobierno de Peña con los Estados Unidos y con los países europeos y con las empresas petroleras nacionales digo internacionales él llegó a la presidencia por estos compromisos con estos compromisos por eso lo dejaron pagar y ya y ahora tiene que pagarles y con que les va a pagar con nuestro petróleo con nuestros recursos naturales y con los derechos con la riqueza que pertenece a nuestra generación y a las generaciones futuras del país por eso es tan importante la lucha en defensa del petróleo y de los hidrocarburos tenemos que decirle a Peña que se va a topar con el pueblo de México que no va a poder pasar por encima del pueblo de México y que esa élite del PRI y del PAN y hasta del PRD es una élite traudora a los intereses mexicanos que no van a poder poder pasar sobre nosotros que nosotros vamos a defender la riqueza que es de todos los mexicanos muchas gracias muy buena intervención exposición muy clara de nuestro compañero Jaime Cárdenas